Sin embargo, por lo mismo, traemos para ustedes la partida de tercer lugar simplemente para traer un juego más En la cual va a estar Infamous en contra, justamente, ¿de quién, Agros? Ah, ok, no, no me... Agros, estamos en vivo Estamos, aquí está Agros conmigo, ahora sí Perfecto, bueno, entonces tenemos la situación de la partida para el tercer lugar Y de un lado, del lado superior derecho, de color rojo, tenemos a la escuadra Y del otro lado, Agros, no me contesta Pero tenemos, pero tenemos justamente a el equipo de Satorigo Forlol Ajá, así que, bueno, ya tenemos el encuentro, 3 a 0 va al marcador En donde, complicado los chicos de Satorigo, mientras tanto el carril medido Yuki Cupcake está sufriendo el acoso y la sella constante de Syndra Más que nada, son minutos de juego y ya ese 3 a 0 les puede pesar bastante Y bueno, ahora, este 3 a 0, de hecho, justamente empieza a pesar bastante la diferencia Yuki Cupcake va a caer una vez más ¡No! ¡Uuuu! Descánsame, Perón, Isaster Creo que le faltó autoatacar, literalmente, debajo de la torre Pero bueno, detalles, cosas que a veces pasan Bueno, quizás solamente fue una situación visual A final de cuentas, sabemos que el Zed es muy bueno para hacer Este tipo de outplays debajo de la torre Lo que es un tanto sorprendente Es la selección de campeones tan peculiar Que estamos viéndole Jorge Mario muy mal parado Y va a caer en manos de Die Wolf Que de hecho Se lo lleva con este Lee Sin Que ya está en una racha sangrienta 4-0-0 4-0-0 y bastante Fuerte O sea, ya tenemos al minuto 4 Que Lee Sin tiene la Tiamat Con eso puede hacer mucho daño explosivo O sea, dejando de lado ahorita en la jungla completamente Teniendo la oportunidad de que tiene mucho oro en su bolsillo Puede darse el lujo de ir rápidamente por la Tiamat Y abusar de los pirones Mientras tanto, Tezuka Kun está complicado Una sentencia de muerte, inmediatamente el despellejar Extinación que se hace posible Este gran mega que está complicado el destello Y va a caer Tezuka Kun en manos De... Rizbo En manos de Zaira Dándole el 1-5 Maligo rojo Así es, le da Le da justamente el 1-5 a esta escuadra Y bueno 8,7 contra 7,0K El marcador Los carriles Un tanto parejos en puntos de súbdito Por las diferencias principales Se encuentran obviamente en el rubro de los asesinatos Que ha crecido bastante Importante mencionar que le Jorge Mario Jugando en Malsa Hard Top Algo que no es muy común en el metajuego Que actualmente podemos ver de... De League of Legends Pero bueno Vamos... Vamos a ver Qué tal le puede ir No creo que muy bien En contra de las limpiezas oleadas Que ofrece Nautilus Le puede ser complicado O sea, quizás En el intercambio último vuelve Puede ir bien Un despellejar en frente A Nigel por del lado Se mete con todo Demetron Logra levantarlos Logra traerlos a su lugar O sea, aquí vengan hacia mí Cae la luna Para ellos Y es Esteban Megak Que se lleva el asesinato Esteban Megak Que se lleva el asesinato 2-5 ahora el marcador Entonces Ya tratando de emparejar Un poco esta diferencia ¿No? Que... Vamos a ver Qué tal les funciona Y... Bueno Vamos ahora A simplemente tratar De mostrar en pantalla Los nombres Gráficos y esas cosas Y ahí lo tenemos Parte superior de la pantalla Por supuesto Algo de acción En contra de un Nautilus Pero muy difícil Eliminar a uno de estos campeones Que por supuesto Se ve en algo de problemas Aster ¿Algo de problemas? Aster está en el carril medio En el uno contra uno En contra de un Zed Que va a verse obligado A empezar con un sorbechizos Y sigue sin ser Un problema grande Dado que... Bueno No, no Si es un problema Un poco más grande Dado que el Malmortius Ya no es lo que solía ser En sus buenas épocas Ajá Pero de igual forma Le puede ayudar En los momentos que necesite O sea Más que nada El factor de latalidad No es que esté tan enfocado En los juegos tempranos Sí Un Zed puede explotar bastante Hacia juego medio Pero sí Zed siempre tiene que irse a asesinatos O sea Dentro de su rol de asesino Siempre tiene que pasar Por esa línea De tener Los últimos golpes Del nuevo intercambio De buena forma Cuando se sienta en buen estado Hacer rotaciones fuertes E intentar tomar Lo más asesinatos posibles Porque bueno Todos sabemos que Zed Ya hace juego tardío Si es que no está alimentado Bastante complejo Que lograría Hacer una muerte fácil Y hubo un tiempo Y hubo un tiempo en el que El juego tardío de Zed Era bastante sólido Recuerdo aquellos tiempos En los que podías jugar A un avance vivido Muy fuerte con Zed O en su defecto Simplemente entrar A volarle la cabeza Al carry Y salir sin problema Pero después Cambió un poquito la cosa Cuando fue que metieron Este delay obligatorio Entre el uso De una habilidad Y otra O sea Entre el uso De la habilidad Y el regreso De la definitiva Que le dejó De permitir Hacer estas entradas Tan agresivas En una pelea por equipos Y usualmente usabas El Zed Como esta herramienta De voy a matar Al tirador enemigo Y después caer yo también En un uno por uno Que no es lo más sabio Y por eso fue Y ese fue como el gran Erfeo del juego tardío Cuidado Rips Un destello Y de parte De Zubacoon Inmediatamente Las raíces Que lo logra capturar Negra estaba Disparando también Con sus habilidades Actuación en frente De Zubacoon Se ha obligado A ocupar su red Calibre 90 Para poder escapar Pero Ken bien ahí Viene llegando Lissin Viene llegando Direwolf Una onda Que no conecta De Zubacoon Pero bueno Me aburrí Ira del dragón Me llevo un asesinato Así es La ira del dragón Buena herramienta De ejecución Mira ese Zed Y el movimiento De caderas De Esteban Y acá está Está en su punto Como tú le dirías Movimiento de caderas A esto Aster que se va Comer una definitiva Dos definitivas Conte definitivas Que así aumenta Tres en su contra Pero no Es solamente un asesinato Doble para este set Que quiere la triple Y se la va a llevar Y en estos momentos Bueno Satori Volteando bastante El juego a su favor Se va a volver Se activa La mortius Sigue en persecución En frente de Niglet Yuki Cupcake Un autoataque Y podría así Conectar la bonificación Roja Y se lleva otra más Fueron cuatro El cuadra kill El cuadra kill El cuadra kill No oficial Justamente Ahora Con esos Cinco asesinatos Ya en las manos Y una pequeña ventaja De siete súbditos Vamos a ver A este Zed En manos de Yuki Cupcake Hecho Un auténtico monstruo Un auténtico monstruo No me sorprendería Verlo buscar Algún objeto Estil Un hoja Crepuscular De dractar Simplemente Para empezar A rotar Entre mapas Mejor dicho Entre líneas Ya sería el colmo Que llegara La cicatriz De cristal No la vi Fueron la pentos Pero Pero bueno Decide terminar La malmorte Quizás Bueno Es una buena opción Sí Quizás No la mejor Pero sigue Siendo un ítem Completo Y sigue siendo Un ítem Completo Minuto nueve En donde Tu contrincante Aún Tiene El guardabrazo El buscador Aún tampoco Tiene intenciones De por lo menos Terminar La semana de soña Y este es el momento Donde Debe Abusar De eso Abusar De su daño Abusar También De que tiene Defensa mágica Y de que puede Ya Aplastar Completamente A la Syndra De lo contrario Syndra va a sacar El reloj de arena Va A denegar Por lo menos El estallido De la Marca de la muerte Y quizás Darse la vuelta Y ocupar Un poder desatado Y bueno Ahí está algo de daño Nuevamente Sobre el Ezreal Del otro lado Diferencia de oro Bastante cerrada Para ambos Y esto va a depender Bastante en realidad De cómo pueda moverse Este set de Yuki Cupcake En el carril medio Y qué tanto puede ayudar A crecer a su escuadra Que es un poco frágil En la etapa tardía A pesar de alcanzar Una buena cantidad De daño Con todos sus campeones Vamos a ver Vamos a ver cuál es la construcción De la diana Sin embargo Y ahí está Yuki Cupcake Entra sobre Aster Trata de pelear Va a salir pateado Va a regresar Y ahí se lleva uno Antes de morir Bien hecho Bien hecho Había puesto La marca de la muerte Y sabía Que iba a terminar Asesinado ¿Por qué no darme la vuelta Y probar con el auto Último su ataque Para llevarme un asesinato Tengo una forma Mientras tanto Direwolf Frente a Memetron Golpe de la torre También llega Ales A su compañía Pero no Le da la oportunidad De salvarlo Y saca voz Lleva la cabeza De él Y sí Mientras tanto Memetron Sigue en la batalla Tiene doble bonificación Ales Se ve complicado También Debe correr Por primero contario Y si se queda Más tiempo batallando Lo más probable Es que Memetron Hiciera nuevamente De las suyas Ocho cien hasta el marcador Y lo tomamos Muertes Por todos lados Muertos todos Empiezan a caer Unos por otros Pero bueno En la jungla Ya vemos también Un aventaje De súbditos Desventaje grande Sin embargo Asesinatos Pero este día Nada Sabemos que escala De una manera Un poquito diferente Más parecido Al escalamiento de Akali Que a partir de nivel 6 Empieza a sacar Un pequeño pico de poder Juego con el daño Descarga de tiros solteros Que no logra hacer mucho Y el uso de la caja Para desenganchar El uso de la caja Para desenganchar Primero quizás La intentó Para capturar A los miembros Del equipo De infamous Slayers Pero No lo logró Por el simple hecho Que tenemos El desplazamiento Arcano de Lesia Alicorcesio Logró posicionar Luego 14 espinas Arcano de los solteros Y Es un poco Quedó muy complicado Acá hay un punto importante Que es un poco Que ha conectado Por lo menos Todas las tendencias De muertes Que le he visto Y si sigue así La Katelyn Puede alimentarse De muy buena manera A pesar de que ya Karina Inferior Puede entrar en el Isini Puede llevarse un asesinato O por lo menos Me refiero a ganarla Con asesinato No solo con puntos De súbdito Y ahí va sobre Die Wolf Yuki Cupcake Sabe que tiene mucho daño Pero no se lo va a poder llevar No tome el riesgo De meterse Donde no sabe que hay Y ahora es el duelo de escudos Así es El duelo de escudos El CC Con patas Mientras tanto Aster Está siendo complicado Y a Yuki Cupcake Gracias A la ayuda De Jorge Maggio Mientras tanto Nuevamente Un asesinato de muerte Pero quien llega ahí Llega su compañero Empieza a desenganchar Está muy complicado Esteban golpeando Intentando Moviéndose para allá Para acá No puede hacer absolutamente nada Pero lo logra salvar Con pasaje oscuro De Ferex ¿Quién dijo que los súbditos No tenían colisión? Mientras tanto Uy Se lanza Intentan Se llevan una Van a la otra Dos por nada En el carril inferior Mientras tanto Carril medio Se llevan la cabeza De la buena Sindra Y También la torreta Y bueno Ahora van a buscar La torre en medio Quieren seguir Con este empuje Pero bueno Va la rotación Hacia abajo No me metrón Decide simplemente Regresar la base Un tanto preocupante Considerando que algo De Sentinelas Profundas Colocadas Cerca De su carril inferior Que pudo haber limpiado En una rotación Y después regresar Cosa que habría permitido Le llegar la base Con un poquito de oro extra También Digo Nada súper significativo Pero Como dice mi papá Todo suma Y bueno Decide regresar Simplemente así 2-0 A 2 Su marcador Y el oro En general Va a 2.500 A favor de la escuadra De Satori Go for LOL Que bueno Ahora Supongo que van a buscar Llevarse la torre De carril inferior Aunque la de carril superior Tampoco parece una mala idea Depende de en qué manera Quiera abrir el mapa La escuadra Mientras tanto Sniglet Va Enfrente de Tezuka Kun Intentando quizás Bueno Defender los sentineros No le va a ir Absolutamente a planar Una trampa Que la pones Bastante bien Para poder hacerle daño Aza bajo la mira Nos vemos En otro For LOL Le dice Y Steven Mack Se lleva Un asesinato más Otro de esos tiros A la cabeza Que te vuelan una pierna Diría Zambira Y bueno Termina cayendo De hecho se entrega Su muerte Sabes que no existe Ningún mecanismo real De disjoint Al proyectil De Caitlyn Más allá De que te coma Un Tam Kench O que te vuelvas Inseleccionable Como es el caso De un Vladimir O de un Fizz Pero de ahí en más Es imposible Mientras tanto Es una Una entorza espina Para enganchar Nuevamente una teleportación Está muy complicado De Zubakun Llega al mal Zahara Lo va a comer Pero no Estaba la trampa De Caitlyn Para hacerle bastante daño Mientras tanto llega El Jiggy Que ocupa su marca De la muerte Enfrente De El buen Alex Pero rápidamente Lo van a asesinar Le van a quitar El ancla Y dicen Este juego es mío Una muerte más Para el Zed Sito no deja el marcador Mientras tanto también La torre recibe Bastante daño Llega Neillet También llega Y Gapke Aprovechando su daño También va con Toh Adelante Por los ítems Que veo Lo más probable Que termine Por sacar Su cuchilla negra Y esto le va a dar La velocidad También le va a dar Un poco más De daño Para poder Mandarse con Toh Y que no le importa Absolutamente nada Lo más importante De la cuchilla negra En Zed Es que le permite Tener un poquito Más de supervivencia Y es algo de lo que Este campeón carece mucho Si no tienes La disponibilidad De regresar a tus sombras Entonces por lo mismo Me parece que La cuchilla negra No solamente le va a ayudar A ese potencial De persecución Y de asesinato Y esta reducción De armadura Que tan conveniente Puede llegar a resultar Si no más que nada Que es este objeto Que te vuelve Ligeramente resistente Y te da una cantidad Gargantúa De reducción de enfriamientos Y están todas Bajo la mira En frente de Neillet Ya que Gapke Está complicado Lejor que me hay Desde un costado También intentando Hacer un poco más de daño Va a conectar a Rip Eso se ve complicado Se va a llevar El asesinato Para el costo De su propia vida Está Direwolf Con una patada En la frente Entre ojo y ojo Y se lleva El asesinato Contrario Mientras tanto Rotación de parte De Sindra Vuelve a meterse A la batalla Direwolf Para intentarse algo más Mientras tanto también Aster Ocupa sus pantallas Para poder llegar A la batalla Para intentar Quizás conectar A Gapke Pero por otro lado Este amagar Sufre el daño De los infiernos Marca de la muerte En bastante daño Va a caer Direwolf No, no va a alcanzar Va a caer un destello Un golpe más También el escudo Y logra salvarse Todo el lado Está complicado Sindra Demetron Llega a la batalla No alcanza a llegar O por lo menos No quiere ablandarse Cuidado Que Neil Le estaba batallando Y dándole Bastante consejo Bastante daño Se le acaba La bonificación roja Y por tanto Tiene que devolverse Tiene que devolverse Direwolf Ahora Tiene que alejarse Un poco Este es real Con skin de Twisted Fate De verdad Los confundo muchísimo Con ese aspecto Pero Pero bueno Se trata de reposicionar Un poco En la parte superior No vemos mucho más Duelo Memetron tratando de ganar Alguien Se va detectado primero Y va el uno contra uno Uno contra uno Donde lo va a ganar Porque No fue un uno contra uno Aparte viene Y no fue uno contra uno Porque estaba Te toca con uno En un costado Y dijo Bueno Solo no estoy Y se dio Gracias sin la tomada Si el problema Es que aquí ya A nivel Es una cuestión De que A pesar de que Memetron había estado Técnicamente atrás En asesinatos Muy atrás También está Muy adelante En súbito Y recordemos que Diez súbitos en la jungla Valen más que Diez súbitos en una línea Y por lo mismo Es un poquito complicado Ganarle Más allá Aparte sabes Que la curva de poder De Diana Escala particularmente fuerte A partir de nivel 11 Mientras que la de Lee Sin Justamente Esa es la etapa En la que ya está decayendo Y se vuelve meramente Un campeón utilitario Esta Diana ya Cuenta con un mayor daño Y su potencial De uno contra uno Se vuelve Bastante más sólido Además teniendo La posibilidad de persecución Con el cetro de cristal De Raylice Y con el cambio Que recientemente Tuvo su Su jalón Como me gusta llamarle Pues Es muy diferente la cosa Aster que tiene que Au Eso duele mucho Rims se va a subir Del mismo destino Y se ve complicado Ya Para Los miembros Del equipo de Spamuses Layers Porque ya Está bastante alimentado El cetro Ya Diana hace mucho daño Malzahar ha actuado Como Bueno Te capturo al enemigo Tú vas al resto O sea Yo Te doy La entrada a la fiesta Y tú quédate con las chicas O algo así Pero El estilo El kilo de juego Que ha tomado ahora O sea Por lo menos En este momento Los miembros De Satori Lo ha luchado Bastante bien Pasando por encima A un skin Que tuvo un buen pasar Llegó a estar 5-0 Pero Ha tenido un par De errores Que se ha metido Donde no debe Y 5-5 Y bueno Ahora Carril medio De regreso Todos Parece que ahora Es el momento De hacer este empuje De 5 personas En carril medio Que para muchos No es estratégicamente Lo más conveniente Pero Ahora que ya tienes tirada La torre de carril inferior Que la de carril superior La puedes mantener congelada O simplemente Mover Malzahar Tirar la torre Y buscar un TP pronto A carril medio Creo que aquí El empuje de 5 personas A carril medio A tratar de llevarse Torre de grado 3 Es muy conveniente Neglet va a caer Muy fácil Ahí Mientras tanto El carril medio Que según recibe Un poco más de daño Pero solamente Para defender Satori Logra hacerlo De muy buena forma No está Dark Wolf En batalla Porque está Dando vueltas Respecto a su jungla Y Llega un punto Donde Se empieza a congelar El encuentro Donde Los miembros De Satori De deben presionar Por otro lado Infamous Sliders Están Entre comillas Dando vueltas A la espera De ver que hacer Si es que nos equivocamos Si es que no Acabamos de ver Como Memetron Va enfrente A Neglet Y para intentar Llegarse su asesinato No se lo termina llevando Pero si le hace Gastar su bestello Y es complejo Porque mientras veamos A Memetron Rotar Cuando veamos A Elgi Cap Que hay que rotar Se van a encontrar En más de una vez Con los miembros Del equipo De Infamous Y no van a dudar En intentar Llegarse el asesinato No lo pueden dudar Realmente ya Los miembros De Infamous Se ven un poco frágiles Y eso es conveniente Para Yuki Cupcake Durante todavía Una buena etapa más Ahí viene el gancho Excelente Sobre Darewolf Ajá Van a desenganchar Se manda Hacia atrás Darewolf Tiene que hacer O sea Debía ocupar Su salvaguarda Para por lo menos Para por lo menos Decir Aquí no estoy solo Mis compañeros Me van a ayudar En algún momento Y quizás Lo van a lograr Lo lograron Mientras tanto La presión De cada uno De los miembros Del equipo De Satori Se hace bastante real El minuto 21 Con 15 Ya están presionando Ya dentro De la jungla Del equipo De Infamous Slayer Sentencia de muerte Obligado El momento exacto Ocupa Niglet Su desplazamiento Tercano Pero quien estaba Ahí está Memetron Para poder responder Inmediatamente A MOE Defensa Al curso Espina Pero quien se meta Ahí Se mete Yuki Cupcake Se lleva una muerte Va por la segunda Reloj de arena Que se activa Va a estallar Lo que alpuro muy mal Se lleva un segundo Se lleva la cabeza Del sed Le para la racha Asesinatos Por otro lado También Todos los miembros Del equipo De Satori Responden Porque Memetron También está imparado El intercambio De 4 por 1 Que beneficia Al 8000 Por ciento A los miembros De Satori Porque se llevan torres Se llevan muertes Y lo más probable Que también Se le llevará El inhibidor Lo más probable Es que también Lo hagan Y bueno Ahora El inhibidor Va a caer muy rápido Esta pelea última Es donde realmente Yuki Cupcake Poverdiche Calculate Después de llevarse Al pobre de Aster Que lamentablemente No calcula bien Del todo Su reloj de arena De sonias Y ahora la rotación A la parte superior De la pantalla Debe ser sumamente Efectiva De modo En la que Pues bueno Tire Tira esta primera torre Esta torre de grado 2 Valle Y última torre restante De anillos externos Aunque bueno El varón parece Un buen objetivo ahora Incluso podrían esperar Ahí Memetron Está un poco bajo Pero puede matar a Ripso Ahora Por qué tengo que hablar Agros Podría Yo dije Podría Va A Bueno Comerse las vallas De la funda Propelada Memetron Está solo Le mandan una ida Al dragón Se va a mandar Contra también Tentando hacer algo más Hace bastante daño Y de igual forma Se lleva la racha Asesinatos De Memetron Mientras tanto Vemos a Jorge Mario Sacando la bonificación azul Aster se está preparando Para poder Ocupar sus habilidades Y empezar la vuelta Respecto al varón Por otro lado Byron Está muy complicado Esteban Megak También disparada De un costazo Se empieza a preparar El Zed As bajo la mira En frente de Aster Se va a preparar El Zed Yo llegué Uno Dos Listo Esto es mío Muerte de 1-10 para él Es para él Y ahora Van a seguir Persiguiendo a Ripso A Direwolf Direwolf se ve muy mal parado Pero Ripso bajito Bajito Tiene que salir A final de cuentas Con ese destello Porque bueno Es Zaira Y todos sabemos Que Zaira No es precisamente El personaje más móvil Viene el asedio A las torres Que defienden el Nexo No les importa nada Realmente Con solo dispersar Al equipo enemigo Como si fueran Los débiles Y Aster Estor orgulloso Del término Terminan llevándose Una de las torres Sin problema alguno Esteban Se va a salir Aturdido Pero creo que sobrevive Va a sobrevivir No, no va a sobrevivir Porque le mandan todo Mientras tanto Se manda Jockey Cupkey Que enfrenta a Nigglet Intercambio de daño Nigglet Complica un último Un ataque a la torre Y alcanza a llevarse Jockey Cupkey El asesinato Mientras tanto Les va a salir Se ve complicado Va con todo Algo también Se lleva el asesinato Mientras tanto También desde el costado Logra Ales Llevarse el asesinato Del sed Van enfrente A Tetsubakun No, no van Mientras tanto También se da la vuelta Dice aquí Me está esperando El pasaje oscuro Me está esperando La vía de escape No tengo por qué Sobrexenderme Chao cabros Me acuerdo que una vez A Loki le dije Le dije Mira que buena linterna Y me dijo No puedes decir Que hay buena linterna No vas a decir Uy mira Que maravillosa linterna Se aventó Pero Resulta que Sí Esa fue una excelente linterna La que acabamos de ver ahí Colocada en un punto Específico Para que Memetron pudiera regresar Con su definitiva Y tomarla de manera instantánea Y salir vivo de esta Buen Juego por parte suya Ajá Bastante Bien Lo que ha hecho Tetsubakun O sea Primero partiendo Por fase de líneas Quizás los intercambios No es que le hayan salido El Mil por ciento Satisfactorio Cada vez que conectaba Una sentencia de muerte Pero sí Las que conectaba O por lo menos Todas las que conectaba Fueron bastante buenas Luego también Lo que veíamos En la materia Es el equipo O sea Ha actuado Como el soporte Que debe ser Más aún viendo Ese paseo oscuro Bueno Descontando Esa sentencia muerta Que acabamos de ver Hombre Te estaba halagando ¿Por qué haces eso? Mientras tanto El baile Respecto al dragón De las montañas Rims Marca la muerte En frente Rims Todo el daño Haz bajo la mira Esto es mío Qué marca de la muerte Haz bajo la mira Me lleva una muerte más Una muerte más Es para él Entonces Bendición azul También Que va a ser robada Y muy conveniente Cuando tienes Algo así como Diana Y sed en tu equipo Que depende tanto De esta reducción De enfrenamientos A estar muy bajo Ahí está Ahí está Mientras tanto Avance de las profundidades Ale solo contra el mundo Nigre también disparando Un par De golpes Pero no va a poder hacer nada De escapar De salir Direwolf Se está posicionando Mientras tanto En otras tierras Carril superior De Jorge Mario No le importa nada Hace lo que le gusta Mientras tanto Direwolf está solo Contra el mundo Bastante daño De parte de Esteban Maga Que tenía que ocupar Una red calibre Un par de ataques No sé si Pero ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba? Se queda esperando Un disparo místico Y un asesinato más Y Ale Tiene que correr Se va a entregar al amor Y un asesinato más Finalmente cae Realmente Si Ale Se mantiene en buena posición A lo largo del juego Sin embargo Ahora es complicado Porque todos están caídos De mantenerse en buena posición Podría estar ganando Muchas de las peleas Para su equipo Lo vimos ahora O sea Veíamos a este C De manos de Yuki Cupcake Que parecía Que estaba jugando Un RTS Tratando de golpear Una estructura Así como Lo golpeaba y lo golpeaba Y nada más No caía el Nautil Y bueno Va a estar ahora Defendiendo Se lleva a Jorge Mario Buen trabajo Pero Yuki Cupcake Estaba ahí justo Esperándolo Para terminar de llevárselo Quién sabe Si pueden terminar Con el Nexo Pero el tiempo De reaparición Es relativamente largo Creo que viene El Lee Sinca Cae atrapado en una trampa Y los va a alejar Los va a zonear Por lo menos Hasta que llegue La siguiente oleada Y ahora viene Nautilus también Yuki Cupcake Quedando muy muy bajo Está tratando de entrar Si llega Ripso 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 Juejuejuejue Este Pero Pero bueno Ahora Ale Zeta Por supuesto Ahí va a quedar atrapado Recibe el wey Daño Y se ve Acá está bajito Pero termina Termina cayendo Finalmente En manos del Nigglet Que ahora viene Presidiendo Yuki Cupcake Que tiene esas ralenticiones A su favor Y también tiene la movilidad Lamentablemente No llega Y buen uso en general De las sombras Del Zed Para poder escapar Descarga de tiros certeros Que certero De hecho Lo voy a pegarle No tiene el daño Necesariamente Es tanto Memetron Haciendo el meme A Nigglet Logra llevarse un asesinato Pero está esperando También llega Yuki Cupcake De la batalla Dark Wolf no puede Y lo va a ayudar En los dos seales Muy bajo de vida Pero logra llevarse Las dos muertes Una para Memetron Otra para Yuki Cupcake Y ahora van a correr Pero quien llega ahí Llega Aster Uy Y la sombra Listo Esto es una situación Magnífica Porque realmente Vimos a dos Asesinos Bruxers Así como Fighter Assassins Con al menos del 10% De la vida Hacer un O sea Eliminar un semitanque Con el 100% De la misma Yuki Cupcake Se lleva uno más Y son 15 asesinatos Para el Zed Y la verdad Es que si bien considero Que el campeón No es de los mejores Ahora ¿Cómo es divertido Ver juegos de Zed? Es bastante divertido Ver juegos de Zed Por el simple hecho De cómo se mueve De a quién va a atacar Y así lo hemos visto O sea Han sido 15 asesinatos Que le vienen bastante bien Mientras tanto La batalla se da Hacia el varón Es momento ahora O deberían hacerlo Como última opción Como última esperanza A los miembros De Infamous Slayers Intentaron que sea robarlo O hacer algo Por ello Por otro lado Sentencia de muerte Todo el año encima No pueden hacer nada Varón Y un asesinato Y ahora sí Es momento De los miembros De Satori De empezar a presionar De llevarse a asesinatos De atacar Por otro lado Nigret empieza A dar unos disparos Místicos Intentando Aunque sea Hacer un poco más de daño Que ayuda a su equipo A llevarse a un asesinato Pero él está ahí Está el metrón Nigga de la grada Enfrenta a este También le lanzan Todo para intentar Llegarse al asesinato Y no van a poder No van a poder Porque quién está atrás Está este arma Que se lleva un asesinato Va por el segundo Descarga de tiro Sentero Va a dar doble asesinato Para el S.A.L. Pero quien estaba ahí Está Buster Para sí Decirlas a su equipo Por lo menos Podemos resistir un poco más Llega Tezuka Kun No conecta la sentencia de muerte Zed Aún no está en batalla Tiene su marca de la muerte Así que puede empezar La flancha Pero decide Hacer algo mucho mejor Vamos por el carril central Rompamos el inhibidor Y nos vamos tranquilos Nos vamos Completamente Tranquilos Pero bueno Vamos a ver entonces Cómo es que esto Continúa Yuki Como Recibe algo de daño Pero ya no le hacen Casi nada Y bueno Es que como ya tiene Una sanguinaria Y una cuchilla negra En sus manos Y algo de resistencia En las botas Las cosas son complicadas Bastante complejas Se puede dar el gusto De presionar De ir a atacar De responder Bueno y la batalla Que acabamos de ver Fue algo medio Medio extraño Donde Los miembros De Satori Presionan más de la cuenta Dejaban un poco más de espacio A Nigret Nigret Tiene tres ítems Que le sirven bastante O sea Estamos hablando Del core de Ezreal Que es El guanteleta En el hielo O una fuerza de dignidad O cualquiera de esos Pero en este caso Decide ir Por el guanteleta Del hijo al hielo Junto a una mana Y también tiene disponible La espada re arruinada O sea Tiene el daño para hacer Y también tiene como Asesinar Mientras tanto Dary Wolf Está complicado Intenta Tensugakun Ir a persistir Un despellejar Se abre la caja Todo el daño Uno Dos Y un guanteleta 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 Se lleva la muerte Número 16 ¡Uy! Aster Está sufriendo un poco Y bueno Logra meter el reloj De la nason Y es justo a buen momento Pero la torre de carla inferior Es ahora la que está bastante herida Se ven bastantes problemas Termina cayéndose Me parece que sí Ahora van a buscar Justamente El inhibidor del carla inferior Nigret atrapado No sabía que no detenía El lanzamiento De una descarga De tiros certeros Ahora lo he aprendido Justo en este preciso instante Y viene una Un tiro a la cabeza Unas bajo la mira Que no hace mucho Me metió un buen reloj De la nason Y se va a salvar Y no solo eso Puede tratar de asesinar Alguien después No lo hace No toma el riesgo Pero no Vamos por Alex Mientras tanto Se mete Seda a la batalla Por otro lado Este da macacas De las suyas Se lleva la muerte de Diana Se metió muy adentro De la base Pero Doble asesinato Para el lanzador Doble asesinato Para el chamagag Mientras tanto Se van a hacer a la base Por otro lado De suga kun Se hace la del dios Triple asesinato Para Caitlyn Se mete a Biowulf Un poco más de daño Uno, dos, tres Se salva No me mata Nadie me asesina ¡Wow! La kill Asesinato cuádruble Para Caitlyn De nadie más disponible Para el pentakill Pero mientras tanto Vemos como el nexo cae La destrucción En tercer lugar Para los miembros De Satori Así es Satori Llevándose el